... Damas y caballeros, interrumpimos nuestra programación musical para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Nacional de Noticias a las 19.25 horas en el Observatorio Astronómico de La Plata se divisó una nube de gas hidrógeno acercándose a toda velocidad hacia nuestro planeta, la Tierra las propiedades e intenciones de esta nube son por el momento desconocidas los mantendremos al tanto con nueva información Damas y caballeros, respecto a la información dada recientemente nos encontramos en comunicación telefónica con la eminencia de la astrofísica el doctor Rafael Gugliani que explicará su punto de vista en relación a los sucesos ocurridos recientemente Buenas tardes doctor, Víctor Mendozaba le habla Buenas tardes Víctor ¿Está al tanto del extraño cuerpo divisado en los cielos? Sí, claro, lo descubrí yo ¿Y qué puede contarnos al respecto? Bueno, creemos que no está ni cerca de ser algo que hayamos visto antes viaja muy rápido, es muy grande y huele mucho a banana ¿Disculpe? No hay por qué Dijo que huele mucho a banana Y viaja muy rápido y es muy grande ¿A qué se debe esto, señor? Bueno, es un... Doctor... Disculpe, tengo que atender la otra línea Sí, por supuesto Mientras el doctor Gugliani atiende su llamada les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo informándolo sobre el extraño cuerpo que se dirige hacia la Tierra el cual es muy rápido, muy grande y aparentemente huele mucho a banana Muy bien, hasta luego Tengo que dejarlo, Víctor ¿Hay algo que pueda comentarnos sobre esa llamada, doctor? No, no creo estar autorizado Unas migajas de información nomás le pido, doctor No, no sería ¡Trabá la puerta, trabá! ¿Doctor? Bueno A ver Le agradecemos al doctor Rafael Gugliani por la comunicación Vamos a continuar ¡Cierra allá! ¡Cierra allá, te digo! Doctor, sigue ahí Bien, continuamos con nuestra programación musical Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirar Estamos en comunicación con Domenico Traumatore Nuestro reportero que en este momento se encuentra en Costanera Norte Domenico, ¿qué se sabe de los avistajes en el cielo con olor a banana? Buenas tardes, buenas noches, Víctor En este momento nos encontramos en el Muelle del Club de Pescadores Lugar que la policía de la ciudad está perimetrando para impedir el paso de la gente que anda aquí paseando Dado que acaba de caer hace minutos nomás Y directamente desde los cielos Un objeto aún no identificado Similar a una pelota de tenis Pero gigante De color negro sabache Aterrizó a toda velocidad Directamente en el río Espantando a los pescadores Y a probablemente toda la fauna marina En este preciso instante la prefectura está tomando los recaudos necesarios Para poder avanzar hacia el objeto Ya que de más está decir Que podría ser peligroso acercarse sin ningún tipo de protección, ¿no es cierto? Domenico, ¿hay alguna teoría de que pueda ser dicho objeto? Bueno, Víctor Se cree, según especialistas en distintas cosas Que podría tratarse de un meteorito O de una bomba soviética Esas son las dos teorías que más resonan por aquí Según el brigadier Jorge Rojas de la Fuerza Aérea Se trataría nada más ni nada menos Que de una planta exótica Muy bien, Domenico Muchas gracias por tu reporte Queremos a la espera Víctor Víctor, se está abriendo Atrás, por favor, atrás Déjeme pasar Pero por qué no me voy a pasar La gente está golpada, Víctor Expectante por el objeto que se abre Soy ciudadano de este país Y tengo derecho a saber qué es lo que aterriza en él Señor, por favor, vuelte peligroso Domenico, estás en línea Víctor No seré, símil primates Salieron de esa especie de espera Y están armados hasta los pétanos, Víctor Le pedimos a la gente de la zona que se refugie Porque esto parece incontenible Nosotros nos cubrimos como podemos Aquí Están cayendo más bolas del cielo, Víctor Es una lluvia de bolas Se avistan hasta lo que sería la costa del Uruguay Impactan a toda velocidad contra el río Esto es increíble, Víctor Me imagino, Domenico Por favor, tené cuidado Quedate cerca de la policía Salta, policía ¡Ahí que está! ¡No, no, no! Ahí estaba Domenico Traumatore Pasándonos su reporte Mientras intentamos recuperar la comunicación con él Tenemos un llamado en línea Buenas noches Con quien tengo el gusto Hola, Víctor Elvira de Rufino ¿Cómo anda? Lo escucho todas las noches desde siempre Muchas gracias, Elvira Muy linda la música Pichuco de Arienzo Canaro Todo, todo, todo me gusta Alguna canción de Eduardo Donato Me gustaría que pase en algún día Gracias, Elvira Lo tendremos en cuenta Cuénteme ¿Cómo es la situación allí en Santa Fe? ¿Cómo los trata esta invasión? Lo que yo quería decir Es que tengo un sobrino Que viajó a la África Y me contó que los hombres de así Los hombres de... Elvira ¿Elvira me escucha? Yo quería decir una cosa Que cómo puede ser... Disculpe, ¿quién habla? ¿Quién está ahí? Adriano de Avellaneda Que cómo puede ser Que uno se tenga que escapar de la guerra De los austríacos De los alemanes Sobreviva a todo eso Sobreviva A la gripe española En un barco lleno de gente enferma Donde nunca había un alfiler partido al medio Sobreviva a la crisis financiera Comiendo un pedazo de pan por día Y ahora, de repente Vengan unos monos armados de mierda A sacarle a uno lo que es suyo Explíquenme qué tengo que hacer yo ahora Que tengo que morirme acá Bajo el tubo de unas bestias Después de todo lo que viví 59 años tengo yo 59 años de escaparle a la barca ¿Para qué ahora me corralen unos animales zoológicos? No señor Yo me quedo acá clavado Aunque tenga que derramar sangre, sudor y lágrimas Entiendo Adriano, entiendo ¿Con quién está usted? ¿Con quién convive? ¿Y cómo es la situación allí? ¿Avanzan estos seres simioides o no avanzan? Con mi esposa vivo Vivo con mi esposa Y no, todavía no ven ninguno Pero estoy preparado Estoy preparado para cuando vengan Muchas gracias Adriano Y aquí sigue Radio Argentina Desde la calle Tacuarí Manteniéndolos informados Minuto a minuto Sobre la repentina y enigmática invasión Que nos acoge a todos en estos momentos Le pedimos a la gente Que no salga de sus casas Que resista ante estos invasores Cuyas intenciones desconocemos A ver, tenemos Muy bien Muy bien, tenemos nueva información Disculpen la despolicidad Pero sabrán entender La necesidad de improvisación En un contexto así Tenemos un llamado urgente Del doctor No, 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 no No, no, no Happy days are here again No nos queda por estimar que tan seguro es salir a la calle, ya que quizás haya quedado algún rastro alienígena que podría resultar una amenaza para la población. Las fuerzas armadas ya se encuentran trabajando en este rastellaje, y podría decirse que aparentemente todo se encuentra en orden. Es una magnífica noticia, doctor. ¿Hay alguna teoría sobre el motivo de la retirada de estos seres? No, no, no. No tenemos ninguna teoría fehaciente, solo opiniones. Y la mía es que no han encontrado lo que buscaban. Hemos sido para ellos nada más que una parada en un viaje cuyo destino desconocemos. Y si me disculpa, debo atender unos asuntos de protocolo con el gabinete de emergencia. Muchísimas gracias, doctor, por habernos dado esta primicia, este privilegio, aquí en Radio Argentina. Este fue el doctor Roustock, trayendo tranquilidad a la República Argentina. Los simioides se retiran y las calles respiran tranquilidad y finitud en esta hermosa noche de domingo. Continuamos con nuestra programación habitual, y qué mejor forma de hacerlo que con una pieza de Juan Darienzo. Estamos en Radio Argentina desde la calle de Tacuarí, y esto es Suspiros en la Noche. No, 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 no. No, 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 no.